El nuevo Range Rover Sport incorpora una nueva carrocería monocasco completamente de aluminio que consigue un ahorro de peso de 420 kilos respecto a la versión anterior, incrementando notablemente el dinamismo de marcha. Las dimensiones exteriores son contenidas para un vehículo de esta categoría. Las cifras de consumo y emisiones son muy interesantes para un motor tan potente de 6 cilindros en V y una potencia de 292 caballos. La sensación en el interior sigue la idea de amplitud, pero también de deportividad. La consola central es ahora más elevada y el cambio de 8 velocidades es automático y tiene levas en el volante. Vamos a probar el coche. La suspensión neumática, también de aluminio ligero, varía automáticamente entre dos alturas, dando una gran comodidad a los pasajeros, incluso en zonas con muchos baches. Gracias a la elevada altura respecto al suelo y la tracción integral, se aflota con garantías la conducción por cualquier zona off-road. El nuevo Range Rover Sport transmite una excelente calidad de marcha, tanto en circulación por carretera como fuera de ella, sean cuales sean las condiciones del terreno. Se trata de un vehículo que combina perfectamente las prestaciones de una berlina deportiva con las de un vehículo todoterreno. Y será muy buena elección para aquellas familias a las que les guste practicar actividades al aire libre.